Bien, minuto 23 del segundo tiempo, salida desde el fondo el conjunto mexicano y aquí va el hombre destacado del partido con este pase medido. Miren como la pelota va perdiendo velocidad después de picar dos veces para que le quede servida a Pedrosa. Que le marcan dos partidos, dos goles a Alianza Lima y en ambos casos el primero de cada partido. Muy buen pase del defensor chileno y gran resolución con este remate cruzado ganando por velocidad a Fleitas y anticipándose en el cruce a Ramos con ese remate cruzado venciendo a Lippmann. Y seis minutos más tarde otro muy buen pase de Fuentes y esta exquisita definición de Salazar que llevaba algunos minutos en la cancha. Había ingresado en reemplazo de Manso, aguanta la marca al defensor y con esta sutileza por encima de Lippmann marca el 2 a 0 en este partido. 4 a 0 en el global, Jaguares sigue al grupo 6.